Hola, soy José. Hola, soy Javier. Javier Negrete, como sabéis, es escritor de novelas y también de libros de divulgación. Concretamente, ahora acabas de terminar de escribir algo, ¿no? Sí, Roma invicta. Roma invicta. A ver, ¿esto ya debe estar a punto de salir? Hombre, ahora mismo, en este preciso momento, está entrando en taller. O sea, que no creo que todavía hay referencias. Habrá referencias a la primera parte, porque es una serie de dos libros. Entonces, la primera es Roma victoriosa. Victoriosa. Publicada por la Esfera, que es la misma que va a publicar Roma invicta. Mira, aquí hay, por ejemplo, una reseña de novela histórica y tal. O sea, en Roma victoriosa cuentas la historia de Roma hasta los depares. Hasta el año 146, cuando queda destruida la ciudad de Corinto. Y ahí es donde empieza Roma invicta. Porque en ese mismo año es cuando Estipión Emiliano toma y destruye la ciudad de Cartago. Abarca, es un libro bastante más largo, y sin embargo solo abarca un siglo. Pero es que es uno de los siglos de la historia de Roma de los que hay más datos. Es el final de la república. Además es una época, quizá tengo el síndrome de Estocolmo de la época histórica con la que he estado embebido durante este tiempo. Pero realmente me parece la más apasionante de la historia de Roma. Y muy cerca de esta época ocurrieron cosas, ¿no? Como esta, puede ser. Bueno, realmente esto ya entra en época imperial. Esta ciudad tiene su historia dentro del final de la república. Pompeya. Pompeya en el año 80, en la guerra civil. Una guerra civil que cuento en la historia. ¿Esto señor lo dice? 80 antes de Cristo. Todo el libro de Roma invicta termina con la muerte de Julio César, que fue el año 44 antes de Cristo. Por eso en el libro ni me molesto en poner antes de Cristo normalmente, porque se da por supuesto. Yo digo, en el año 80, por ejemplo, esta ciudad, Pompeya, se puso de parte del bando equivocado en la guerra civil. ¿De Pompeyo, quizá? No, era la guerra entre Mario y Sila. Ah, vale, vale. Anterior, ¿no? Cuando Pompeyo, Pompeyo todavía era muy jovencito. Y Pompeyo estaba en el bando del que fue dictador, Sila. Entonces la ciudad esta, como digo, no eligió demasiado bien el bando y fue castigada. O sea, muchos de sus habitantes los echó Sila y a cambio instaló a los veteranos de sus regiones. O sea, eran movimientos de poblaciones enteras. Vosotros os quitamos las tierras y se las damos a nuestros veteranos. Lo cual provocó durante un tiempo bastante roces. Lo que yo quiero saber es, ¿Pomperia qué tipo de ciudad era? O sea, ¿era grande, pequeña, era típica, era...? Bueno, era una de tantas ciudades que había en la zona de Campania. Campania estaba situada al sur de Roma, si uno sigue la costa. Pues llega hasta la bahía de Nápoles, todo lo que rodea. Toda esta zona es la gran región de Campania. Extraordinariamente fértil. ¿Por qué? Porque la mayor parte del suelo es volcánico. Los suelos volcánicos producen muy buenas cosechas. En particular son estupendos para el vino. Pero tienen la pegada de que son volcánicos y los volcanes que están dormidos a veces despiertan. Entonces, en esa zona había bastantes ciudades. Aquí era donde los griegos se instalaron por primera vez en Italia. Efectivamente, en esa bahía. En esa isla que pone Ischia. Allí fue una de sus primeras bases. Y luego la ciudad más importante que tenían los griegos era Nápoles. El nombre griego era Neápolis, Ciudad Nueva. Así que toda esta comarca estaba formada por ciudades básicamente griegas. A partir del año 700 a.C. Esto es una época muy antigua. Pero luego, siglos después, empezaron a bajar tribus de las montañas. Esa era una típica historia que ocurría en Italia. Todo el centro de la península está atravesado... Te voy a quitar el libro y enseguida está más fácil. Todo el centro está atravesado por el sistema de los apeninos. Y en esas montañas, como ocurría en Grecia, como ocurría en Hispania, porvivían pueblos montañeses más dedicados a la ganadería, al pastoreo, y en ocasiones a bajar de las montañas, a robarles el ganado y las mujeres y todo lo que se terciera a los pueblos del llano. Gente dura, ¿no? Caberán, gente más dura, más guerrera. Entonces, por esta zona de aquí estaban los Samnitas, más al sur otros pueblos, unos llamados los Lucanos, otros los Brutios o Brutos directamente. El nombre es pura coincidencia, pero dice algo, ¿no? Entonces, esos pueblos bajaron a partir del siglo IV, bajaron a esta zona de Campania y se apoderaron de algunas ciudades. Entonces, se llegó a crear una cultura mixta, a medias griega, seguía manteniendo el aumento griegos, y a medias de estos pueblos que vivían por aquí, como digo, que eran los llamados Samnitas. Entonces, Pompeya era una ciudad que tenía esa mezcla de culturas. Eso, como digo, en su época todavía más primitiva, que aquí todavía no había metido la zarpa Roma. Hablando de época primitiva, el otro día nos dimos una vuelta por la exposición que os vamos a enseñar, la exposición de Pompeya, del canal de Isabel II. Y la verdad es que nos gustó mucho y vimos esta cosa tan curiosa. Al principio de la exposición hay una huella de una erupción anterior. Sí, parece que es del siglo VIII a.C. ¿Esto puede ser un poco de la época en la que bajaron? No, esta debió ser la época en que prácticamente llegaron los griegos. Cuando bajan los pueblos de las montañas, al menos cuando se sabe más claramente, es una época más tardía. Estos que estáis viendo son pisadas en el lodo. Sí, gente que está huyendo. Gente que está huyendo directamente de una erupción y se ha quedado ahí como cuajado, porque en ese momento supongo que llegó la nube de piroplástica o lo que fuera. No, yo creo que esa persona tiene pinta de que pudo conseguir huir. Lo que pasa es que esas empiezan a caer cenizas encima de este lodo y queda como el molde vaciado. Así se han encontrado huellas de otros, de Australopithecus en África, se han encontrado huellas de dinosaurios. No quiere decir que hayan muerto, simplemente que encima de esta roca que es más sólida ha quedado otra capa más blanda que luego la erosión la ha arrastrado y ha dejado vaciado el molde de la huella. Ah, vale. Yo entendía que es que se había quedado cuajado porque venía, yo qué sé, la nube de piroplástica y lo convertía en arcilla seca o algo así de repente. Para que algo de ese tipo resista la capa debajo tiene que ser que la roca inferior sea más dura y más resistente a la erosión o que haya habido excavaciones. Pero esto suele ocurrir, como ya digo, porque encima la ceniza siempre es una capa mucho más blanda. Depende de la compactación que tenga, claro. Muy bien, pues el plan es enseñaros a través de la exposición de Pompeya pues un montón de cosas más acerca de Roma. Aquí estamos mirando la exposición, voy a dar una vuelta rápida. Esto, por ejemplo, es curioso porque es una narración de la época. De un terremoto, sí. Ahí se ve muy expresionista cómo está inclinado el templo porque se producían frecuentes terremotos. En la década de los 60 hubo unos cuantos cuando el volcán parece que estaba dando avisos de que podía producirse la erupción y luego unos días antes de la propia erupción pues también hubo temblores de tierra. Y decías que el volcán en sí... A ver, vamos a acercarnos un poco. Ahí está a la derecha, ese es el monte de Subio. Este es el volcán. No es el volcán más potente o peligroso del mundo en el sentido de la pura potencia explosiva. Lo que ocurre es que tenía cerca, muy cerca, pues varias poblaciones. Y ahora mismo sigue siendo un gran peligro porque está pegada a la ciudad de Nápoles. Se supone que hay una especie de zona mínima a la que no se deben acercar, pero bueno, ya se sabe cómo son estas cosas. ¿Qué será? Pero en un documental comprobé cómo hayan puesto bastante cerca incluso un hospital, nada menos. Ahí tendrían que evacuar, como la cosa se pusiera fea, tendrían que evacuar a unas cerca de 4 millones de personas. Es cuestión de días, hombre. Todo esto está bastante vigilado, pero eso no quiere decir que los científicos acierten siempre. De hecho, hace poco en Italia ha habido científicos, sismólogos y demás, encarcelados porque han fallado en sus previsiones sobre los últimos terremotos. Lo cual demuestra en qué momento vivimos, ¿no? Cómo la población en general no tiene un gran conocimiento científico, pretende que los científicos sean algo así como los políticos y cumplan sus promesas, ¿no? El pensamiento científico, pues, no es así. No hay certezas nunca, ¿no? Y menos cuando se trata de... Es que, claro, siempre se nos olvida que miramos esto y decimos, bueno, pues esto habrá que medirlo tal, pero en realidad esto tiene que ver con to... esto. Entonces... En Italia hay una zona de choque de la placa, de la placa africana y la placa europea, que produce, pues, un cinturón de volcanes que recorren esa parte de la costa, llegan hasta las islas... Está por aquí, ¿no? Aquí las islas Lipari, aquí tenemos otros volcanes. Ahí está, por ejemplo, el Stromboli, que yo recuerdo mucho porque es por donde recordarás de los libros de niño de... Sí, salía... Viajar al centro de la Tierra salían volando por el Stromboli, pues los personajes que habían entrado en Islandia y luego está, por supuesto, el volcán Etna en la isla de Sicilia. ¿Los romanos sabían algo de todo esto? ¿Sabían algo de volcanes? ¿Habían oído hablar de algo parecido? ¿O les pilló completamente de nuevo más? En el caso del Vesubio, parece que había gente, como el geógrafo Estrabón, que pensaban que era un volcán, una montaña de fuego, pero extinta, ¿no? Porque ellos sabían, por ejemplo, el Etna era más activo, ¿no? Pero habían visto en Euroceo, o sea, ¿sabían lo que pasaba? ¿O había documentos históricos que... Claro, como mucho... ¿Había una ciencia de los volcanes? No, ciencia no, había algunas descripciones. Claro, es que nosotros ahora vivimos con una especie de enciclopedia visual mental de todo el mundo y todas las épocas a la que puede acceder cualquier niño. Hablas de un volcán y todos tenemos imágenes en la cabeza, aunque sea por el telediario, pero en aquella época no. O sea, como mucho podían recibir información de algún texto, de algo que había ocurrido hacía 200 años, pero eso para ellos era algo lejanísimo, ¿no? Ya les digo que en el caso de Lenda, pues las opciones eran más frecuentes. Entonces, también Estrabón, el geógrafo habla de la fertilidad tremenda de los suelos de Sicilia alrededor del volcán. Hay una cosa curiosa que cuenta que el ganado allí está tan gordo de lo bien que come que le tenían que sangrar las orejas para que no reventaran. A mí me resulta una práctica un poco extraña. Fijaros lo que se puede llegar a ver en la exposición. No sé qué vamos a ver, a verlo ya, señores, ¿no? Esto es directamente de un señor que le ha pillado, ¿no? Sí, la ceniza se solidifica alrededor. Luego los órganos, dentro del molde de ceniza, los órganos se acaban pudriendo y prácticamente desaparecen. Pero como la ceniza ha quedado compactada alrededor, ha dejado un hueco. Entonces, al encontrar los arqueólogos ese hueco, lo que tienen que hacer es inyectar ahí un material plástico, luego romper y sacan de dentro pues un vaciado casi perfecto de ese cadáver, como ese perro. Y esto es una técnica que se desarrolló aquí cuando se encontró Pompeya, ¿no? Y eso algo... Sí. Algo de hablar, fíjate el perro, pobrecito. ¡Qué barbaridad! Y todo esto, lo bueno, es que vamos a contarlo con la ayuda de la Asociación Hispania Romana, que como sabéis, hemos hecho ya bastantes cosas juntos. Vale, ya no sé qué en el chile que es. Javi ha estado poniendo bastantes veces. Y se van a venir el día 2 de marzo a montar el campamento allí. Un campamento tan estupendo como este. Y nos lo van a montar allí en frente de la exposición. Y dentro de la exposición os vais a contar pues de repente en la parte de religión veréis a alguien que os explica los objetos religiosos. Pero todo esto, con su personaje romano en Boston. Es posible echar de menos un look. Estos son nuestros amigos de Hispania Romana. ¿Tú eres? Javier Negrete. ¿Ya os conocéis? ¿Tú vendrás también, no? Sí, sí. Ahí estaré, por supuesto. Qué bien. Qué bien, porque yo creo que aquí dentro vamos a mirar un momento. también en el mareo. Pero vamos a mirar un momento en la exposición así por encima de lo que nos vamos a contar. ¿Qué tiene de particular la exposición sobre Pompeia? Pues supongo que la conservación de las cosas, ¿no? Claro. Normalmente en un museo de arqueología en las ruinas imaginemos que estamos excavando las ruinas de una ciudad romana lo normal es que veamos prácticamente los cimientos de las casas un poquito a la pared levantada. A lo mejor en los sótanos se encuentran en las bodegas pues se encuentran algunas grandes ánforas sobre todo se encuentra muchísima cerámica actualmente aquí tenemos cerámica, ¿no? La cerámica es casi indestructible Quiero decir cualquier diría a mí se me cayó el botijo y se me rompió bien, pero los trozos de botijo se quedan enterrados en el suelo o el botijo entero eso puede sobrevivir ad eternum además es que no tiene casi valor o sea, nadie va a llegar a una ciudad a saquearla y a llevárselo a botijos entonces da la impresión de que los griegos y romanos solo tenían vasos de cerámica y solo tenían muchos botijos porque es lo que más se encuentra en los museos y es que había muchos otros objetos había vasos de cristal en las posiciones se encuentran algunos además deformados por el intenso calor de la erupción y de plata y de oro fíjate los objetos de maderas nobles la mayoría lógicamente se han podrido también hay objetos tallados en hueso en marfil ¿estos objetos están para usarlos esta tarde? Claro, gracias vamos a ver la erupción del Vesubio fue una desgracia para los habitantes de Pompeya y Herculano pero para nosotros para la posteridad ha sido una bendición porque nos ha permitido dejar una ciudad congelada como se ve ahí esa casa bueno, esa es una maqueta pero se ve congelado en el tiempo algo que no se puede encontrar habitualmente le digo que en otras excavaciones son muy interesantes para los arqueólogos pero no se encuentran tantos objetos valiosos por ejemplo esta estatua tiene ojos estamos súper acostumbrados a ver la estatua romana o sin sí, porque muchas veces se las vaciaban pero ellos las estatuas bueno, además hay que decir que las estatuas normalmente las pintaban se parecerían esas estatuas blancas que vemos que nos imaginamos en la acrópolis tendrían un aspecto más parecido a los pasos de Semana Santa del que queremos lo que pasa es que la pintura es una de las cosas que también se ha perdido con los años aquí por ejemplo se ve o sea todo esto son cosas que decoran una casa rica unos pedazos de esculturas súper trabajadas ¿no? sí el realismo al que habían llegado era asombroso que la pintura es menos conocida ¿por qué? porque la escultura aguanta más pero la pintura normalmente la hacían en las paredes y las paredes acababan cayéndose entonces aquí en Pompeya es donde más restos han quedado así podemos conocer la pintura griega por eso una habitación con la cama entera ¿no era muy ancha? ¿para qué no vamos a cañar? hombre para una sola persona yo creo que estaría está apañado y la pintura pues tienen virguerías por eso los pigmentos que utilizaban que además creo que son los originales o sea los que se encontraron allí sí, sí efectivamente pero tenía una calidad muy superior a la que yo esperaba fíjate esta es como la pieza maestra de la exposición si es la poetisa buscando inspiración algunos la han relacionado con con Saffo a mí siempre me ha llamado mucho la atención y la tengo pinchada en la pared de mi despacho por encima del ordenador porque me inspiró un personaje en la novela de Alejandro Magno y las águilas de Roma hay una joven así con el pelo así medio pelirrojo la redecilla de oro que empieza con un políptico eso que lleva en la mano se llama políptico porque se abre en varias tablas y ahí escribiría en la arcilla para tomar notas pues una especie de blog de notas claro que luego lógicamente si esas notas llevan algo interesante pues ya se tomaba la molestia de abrir un rollo de papiro y pasarlo con tinta era era un lujo prácticamente y por eso ya solo se hacía cuando la persona en cuestión había decidido que tenía claro lo que iba a escribir es decir aquí te vemos prácticamente inmerso en una habitación romana como si hubieras ido a visitar al dueño en plan te está haciendo esperar porque se está bañando o algo así si realmente el grado de conservación es muy notable considerando que eso tiene ya se acerca a los dos mil años de edad es que fíjate que calidad mira aquí por ejemplo la luz que tiene este señor en la cara perfectamente hecha como retratistas los romanos pues fueron los primeros que a veces idealizaban como hacía los griegos como hacía el arte egipcio pero ellos fueron los primeros que empezaron a retratar con verdadero realismo buscando el carácter de gente que ni siquiera es muy agraciada como se ve a ese señor en este caso lo que me llama la atención es directamente el reflejo de la luz o sea si miras atentamente el análisis de este señor hola señor a ver si me da un momento de enfocado esto hay que ver esto ¿ves este brillo? que tiene en la punta de la nariz aparte de eso es muy difícil o sea eso hay que pintarlo hay que saber por qué sale ahí en este caso es porque la luz viene así en fin aparte de que observaran sin más luego había estudios ya en la época había estudios científicos de luz de perspectiva o sea y probablemente pues el señor que pintó esto estaba instruido en esos estudios pero sin duda porque la o sea esta es la forma en la que una piel brilla cuando le da la luz de un gran portón de frente por el que entra la luz del día esta no sé me deja loco en fin vamos a ver muchas más cosas de Pompeya pero solo queríamos daros una pequeña introducción para que veáis la cantidad de material que hay dentro una última cosa fijaros que grupo escultórico esto es un jabalí siendo cazado por los perros efectivamente tiene dinamismo la composición el jabalí tiene su gracia porque el pelo tal como se le han puesto parece una mezcla de jabalí y un híbrido de jabalí y oveja pero no había sido a curva hacer todo ese pelo pero desde luego lo que es la figura del perro no tenía exactamente nada que envidiar a ninguna figura de perro que no lo había visto en mi vida cosa que yo creo que había muchas más técnicas dominadas quizás de las que yo mismo escribía en realidad es que la impresión que puede tener uno pensando que es una civilización tan antigua tendemos a creer que la civilización ha evolucionado así y que no ha tenido marchas atrás sin embargo me temo que la época griega y romana se llevó a esta altura y en esa altura empezó a entrar en cierta decadencia a partir del siglo II después de Cristo una decadencia tecnológica científica y material incluso pero ya en el siglo V con la que hay en el Imperio Romano hay una bajada tremenda de la que no se vuelve a recuperar Occidente pues yo creo que hasta el siglo XVI o XVII realmente desde el punto de vista incluso de la tecnología material y desde otros puntos de vista no sé si hasta el siglo XX me refiero a la organización de las ciudades a la red política que se dice ¿no? sí, sí o sea me asombra que o sea era un pueblo que lo tenía ya todo diseñado vamos que no es que estuvieran ahí a ver si un día inventamos el iPhone y no sé qué no, estaban todos contentos con lo que tenían y perfectamente bien organizados fíjate ahí esa cocinita yo creo que todas las sociedades humanas se adaptan a su medio y crean crean su propia tecnología más o menos compleja y sus redes sociales pero la verdad que una de las cosas que atrae a tanta gente al mundo romano es que en este caso la complejidad era mucho mayor hay que decir que los griegos por ejemplo se sentían superiores intelectualmente a los romanos y quizá los romanos los miraban un poco así de verdad filosóficamente son mejores pero yo creo que la cultura la civilización griega no llegó a ese riquísimo desarrollo material al que llegó la romana también llegó a la romana bueno gracias a que sus regiones le permitían conquistar inmensos botines y de ese botín esas riquezas que confluían en Italia pues eso se notaba si yo soy un centurión que me llevo una saca de una batalla luego me lo gasto en casa claro es que buena parte de las cosas que había en estas casas de Pompeya y otros lugares era arte que se había expoliado a Grecia y a Asia Menor los romanos iban ahí a coleccionar arte como locos también es verdad que se la pegaban las falsificaciones ya ya estaban al cabo sí sí claro porque por ejemplo en las cartas que escribe Cicerón en el siglo I a.C. a su amigo Pomponio Ático que vive en Grecia le está encargando constantemente obras de arte lo importante es que vieran de Grecia que ya fueran del autor en concreto que él creyera que eran eso ya es otra cosa pero lo que molaba era yo tengo una estatua por ejemplo esta ¿no? sí sí todas esas cosas las lucían en él esto es una estatua típicamente griega bueno a mí esto como ya te comenté en la exposición me parecía un pequeño horror de la época esa ya es mi opinión porque es una combinación de estilos es un Kuros arcaico que podría haber sido del año 500 y pico antes de Cristo por la pose y demás pero la técnica que tiene es posterior y es una mezcla un poco extraña ¿no? no pero me refiero barcótico y barroco sí pero vamos si tú fueras Petronio y estuvieras por allí en Pompeya y visitaras al colega que tiene esto en la casa efectivamente dirías esto es una ordinaria sí porque Petronio conocido como el árbitro de la elegancia es la persona que tenía pero me refiero a que ordinario o no ordinario sería típico o sea que no rico me voy a pillar mitad de cuarto de estatua griega que parezcan griegas y dejo a los invitados muertos bueno a veces los horrores de ese tipo digo cosas bellísimas pero a veces el gusto romano a veces era un poco dudoso había una estatua también por ahí que muestra una moda que era la de poner una cabeza tallada con todo realismo un retrato de un señor a lo mejor obeso y de 50 años sobre el cuerpo de un auténtico culturista ahora mismo te lo enseño mira eso se hizo con emperatrices también el contraste son algunas estatus determinadas el contraste es alucinante sí aquí se puede ver esto es un cacho cachas por cierto la cabeza desproporcionada era un pequeño problema ¿no? no, desproporcionado se ve que la tallaban por separada y dice a ver quiero ese cuerpo imaginaos quiero el cuerpo tal para la estatua y luego hago que me encarguen o sea yo digo a la cabeza y están todos los cuerpos y digo yo quiero exactamente igual que en la play sí, sí me cojo un rol y me cojo o la niña de los pelos de punta o eso es más típico ya de época imperial qué gracia mucho se hacían sus avatares ahí o sea que te comprabas el cuerpo y luego a un escutor local o lo que fuera le encargabas la cabeza y sí y a veces cuadrado mejor y a veces peor sobre todo porque esos cuerpos de culturista a veces con los rostros este rostro todavía no tanto pero hay algunos de señores ya muy mayores de señoras mayores sobre un cuerpo digno de Venus que también chucan un poco ¿no? pero hay piezas maravillosas hay una pieza en concreto que me tiene fascinado que es el corredor que en realidad es un grupo de corredores pero bueno aquí en la posición tenemos uno aquí está fíjate no, la parada es fíjate esa imagen yo creo que la tratas le das un tratamiento así de imagen y crees que es una foto de alguien es que es alucinante incluso diría que me recuerda a alguien que conozco yo es que tengo la sensación me quedo mirando de cada vez que voy porque voy a levantar un poco la luz es un poco escalofriante porque hace que de pronto personas que han muerto hace más de dos mil años parece que las tienes ahí delante y compruebas que tampoco hemos cambiado tanto que la naturaleza nuestra sigue siendo la misma y que hay muchos puntos en contacto claro esta mirada de voy a salir a correr y estoy todo concentrado es que podría ser una monstruidad de ahora es impresionante bueno pues todo esto de la exposición nos va a servir de excusa además para explicaros un montón de cosas acerca de Roma que no sabíamos vamos que yo sigo sin saber me lo van a explicar ahora y de que vamos pues nos acompañáis así que muchísimas gracias y permanecer atentos en 2 de marzo allí estaremos en Pompelda en Pompelda Pompelda